¡Suscríbete! ¡No te muevas! ¡Pero si no he hecho nada! ¡Mira cómo te mira, macho! Eso es que quiere algo. ¿Por qué te pones tan nerviosa hablar de eso? ¡Eh, espérame! ¿Qué quieres? Ya tendrás el culo, vamos, como a la boca del metro, ¿no? ¿Tienes algún problema conmigo? Con ella, hostia, ¿eh? Los amigos no te dejan tirar a la primera de cambio. Yo no sé cómo los demás. ¿Dónde está mi brazo? No sé. ¡Rafa, por ahí no! No sé si entiendo lo que estás haciendo. ¿Puedo ayudarte en algo? Tú eres su amigo, ¿no? Sí. Yo no tengo amigos. Estoy mejor solo. No. 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 Gracias.